Si a sabes canta Adela's Fest Oh Lord, yeah Buena de ti Se echas de aquí o da cola Das co llugo de esa sombra Te zunas de esta encha Se corruxe, ruxe, fujira Se echas de aquí o da cola Das co llugo de esa sombra Te zunas de esta encha Se corruxe, ruxe, fujira Collo, sacho e cesta na cachola Todo que sai deses partidos Fai bola Sacho en man E les luces de Nadal Magua de ollos pechados A nave se descontrola Veña o estado, papa Non me deixa improvisar Non gostadas amigas Que me veñen buscar E que llaman por min aberran E a fin desta casa Más, más, más por accionar Se echas de aquí o da cola Das co llugo de esa sombra Te zunas de esta encha Se corruxe, ruxe, fujira E fujira Se echas de aquí o da cola Das co llugo de esa sombra Te zunas de esta encha Se corruxe, ruxe, fujira Se pule, amas a pule Vivimos nunha emergencia Estado non disimule Actualiza a agenda Autodestrue Non es te cerrue Es que máis pule neste o noso rule Se persignas e lendas Galán, galán, galán Nos dimos fenda, fenda Xentiña, talle Convido a que desaprendas Con todo chasis Con el robador Se ibi Plasistros policiais Por tentar parar Desafiuzamentos Alén, alén, alén Dos termos legais Non somos iguais Somos o seu alimento Se echas de aquí o da cola Das co llugo de esa sombra Te zunas de esta encha Se corruxe, ruxe, fujira E fujira Se echas de aquí o da cola Das co llugo de esa sombra So xuntas podemos a ir Dos llugo de esa sombra Moitésimas gracias por terme aquí De las feis Esto foi iPod De bigotá Un microfón Prendendo lume a todo Quiero que o bobas todo Por dentro, por fora O veo todo Se corruxe, ruxe, fujira E fujira